hola qué tal bienvenido gracias por tu compañía saludos cómo está empezamos esta semana y vamos a compartir este vídeo vamos viendo cómo ya va avanzando esta obra de la alameda primero de mayo distrito de guía salvador como pueden apreciar nuevos partidos de la avenida revolución todavía se siguen realizando algunos trabajos por ejemplo mira han sembrado estos especímenes vegetales al borde y de la verma central con el tiempo eso va a crecer y crecer y va a formar una como decir una delimitación aquí de la zona como un cerco podemos decir como un cerco pero vegetal todavía están trabajando y están haciendo un poco más de labor van cavando y van a sembrar más árboles miren caída labor han puesto también juegos están haciendo huecos usamos la ruta de la avenida y la bastida 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!